Hablando de eso, mi querido Gatillere decía Vero hace algunos instantes que Anselmi sabe tácticamente modificar y no tiene problema. Pero hablando del 9, jugar sin centro delantero, ¿consideras que en este momento es lo que le funciona mejor al conjunto de Cruz Azul? Mira, yo haría una distinción entre los dos. Uno es un plantel lleno de estrellas y que juega cuando quiere bien al fútbol que se llama Monterrey. Y el otro es un equipo. Anselmi ha sabido armar un equipo que sabe a lo que juega y que todos tienen muy clara su consigna ofensiva y defensiva. Si bien es cierto que Sepúlveda por alguna razón pierde la titularidad porque me parece que Antuna rinde mucho más por fuera que por dentro. Porque no sabe jugar de delantero o de falso 9, como le quieras llamar. Creo que está desperdiciando un talento de él. Si bien es cierto que Huesca juega bien por fuera, pero creo que Antuna es mucho más desequilibrante y pesa mucho más por fuera. Creo que ahí es lo único que le pondría el signo de interrogación, el por qué juega Antuna de punta. Porque no rinde lo que tiene que rendir. Pero sí creo que Anselmi ha hecho un equipo muy equilibrado. Creo que ha hecho un equipo que sabe sacar muy bien la pelota. Difícilmente pierde pelotas cuando estás haciendo la construcción. Pero sí creo que al final, en el último tercio, en la zona de definición, cuando genera jugadas de gol, me parece que pecan de soberia. De soberia. Allá Rivero falló dos contra Pumas. Luego Antuna, en el Estadio Azul, falló otra para matar los partidos. Si no matan los partidos, a Monterrey no es el mismo equipo que Pumas en el sentido de cuando te atacan. Entonces sí creo que si Cruz Azul genera lo que ha generado y tiene esa oportunidad, debe de marcar y debe marcar serio. Es que Pumas no era parámetro, Paco. Pumas, por Dios. No era parámetro, Pumas, Paquito. Monterrey sí va a ser un buen rival. Por eso es lo que digo. Pumas aún así le generó, pero Cruz Azul genera. Pero cuando no tienen esa seriedad, porque Rivero quiso amagar al portero, quiso tirársela por arriba, luego tira una por fuera. Antuna, creo que consintieron mucho al rival. Y por eso puntualizaba, Monterrey tiene un poder ofensivo y una envergadura de equipo como tal mucho más poderosa que la de Pumas. Entonces, si Cruz Azul no se pone serio a la hora de definir, Monterrey puede sacarle un susto a Cruz Azul. Solamente como petición personal, más Anselmis en el fútbol mexicano, menos Paivas. Pausa. Volvemos.